Amigos y amigas de TVMás, que bueno que nos acompañan porque llegamos al último día de actividades dentro de Cumbre Tajín 2019. Así es amigos, los invitamos a que nos acompañen a hacer un último recorrido aquí en el Parque Takinsukul. Uno de los lugares más alegres del Parque Takinsukul es la Plaza de la Danza, donde podemos disfrutar de diferentes bailes tradicionales indígenas y también de bailes de otras partes del mundo. La importancia que tiene la cultura aquí para nuestras danzas es que en algunas comunidades se está perdiendo porque se ha venido perdiendo el interés sobre esto, pero gracias a la unión de danzantes que conformamos en este momento, pues hemos ido logrando que jóvenes, niños, pues se acerquen con nosotros y también pues de una u otra manera están colaborando. E igual aquí en la Plaza del Danzante decimos que es nuestro porque aquí nos congregamos año con año los nueve municipios que estamos conformando la unión de danzantes del Totonacapan. Fue algo que ni nosotros mismos pudimos creer cuando nos dijeron que la plaza es nuestra, porque lo hicimos nuestro por lo mismo de que cada año pues estamos participando, trayendo un poco de lo mucho que tenemos allá en las comunidades, en las altas montañas, pues que es el Totonacapan. Y de otra manera pues hemos estado trayendo lo poco o mucho que tenemos allá. ¿Qué se presenta aquí en la Plaza de la Danza? Porque sabemos que año con año vienen de otros países también a mostrarnos su folclor. Pues se comparte, no se presenta, se comparte, se comparte cultura. Como ustedes saben, nosotros no nada más estamos aquí, también tenemos hermanos de otras ciudades grandes, porque imagino que el país o el mundo no está conformado nada más de personas que le decimos nosotros el one, sino que también tenemos cultura en otros países. Hoy en día nos acompañan hermanos de Paraguay que nos están mostrando también su cultura. Y eso la verdad para nosotros es algo maravilloso, porque hay reencuentros que nos hacen sentir que estamos vivos, que aquí estamos todavía. ¿Un mensaje para que la gente siga practicando la danza y sigamos preservando nuestra cultura? Aquí el mensaje de los abuelos sería pues que los jóvenes se sigan integrando con nosotros. Para nosotros es una alegría saber pues que a los jóvenes les está gustando, los niños principalmente ya están con nosotros dentro, porque pues de una u otra manera demuestran ellos bailando o poniéndose el traje, no se avergüenzan. ¡Saludad a todos! Y pues Cumbre Tajín nos sigue sorprendiendo, en esta ocasión nos encontramos en un partido de juego de pelota real. Acá estos muchachos se van a enfrentar unos a otros para ver quién es el mejor. Y la verdad es que yo sigo maravillado con este gran evento, entonces acompáñenme a ver quién gana. Y continuamos aquí en Cumbre Tajín 2019 y en esta ocasión estamos experimentando algo fuera de este mundo. Marco Massa, muchas gracias por estos cinco minutos y vamos a poder presenciar un verdadero juego de pelota. Cuéntanos en qué consiste, ahorita están haciendo un ritual. ¿Qué están haciendo? Es una ceremonia de apertura, de invocación a las energías de las cuatro direcciones, para que no se lo lastime nadie, para que haya armonía, nosotros le llamamos Tlocken Awake, el cerca y el junto. Oye, ¿cuáles son las reglas del juego de pelota? Bueno, a grandes rasgos, Eulomalizli consiste en el juego de pelota, modalidad de cadera, únicamente se le pega con esa parte de la cadera, cuatro dedos arriba de la rodilla, es únicamente el golpe permitido. Ok, y veo que tienen unas líneas, ahí digamos que si sale el balón, ¿qué pasa? Sí, de hecho es el analco, es nuestro clásico, el juego de pelota y es un juego de invasión. Ok, mira, hay muchos como mitos de este juego de pelota, realmente, ¿qué le pasaba a los que ganaban y qué le pasaba a los que perdían? Bueno, este es un mito, la verdad, no se ha comprobado que se sacaba el corazón, para hacer eso tienes que romper tú, árax y varias partes del cuerpo. Lo que sí te puedo decir es que para nosotros era una de estas formas de rezar, de meditar, para nosotros era encontrarnos en equilibrio, en armonía con nuestro entorno. Oye, ¿tienes algunas marcas en tu cuerpo? Cuéntanos, ¿estas marcas de qué son? Son ofrendas que se realizan a Tonal Sintlán y a la Más de Tierra, y significan un respeto y un recordatorio de que ya venimos y por ella nos damos. Perfecto, pues bueno, ya están a punto de iniciar, entonces les damos un espacio para que... Y un último mensaje que le quieras dar a toda la gente que nos ve en el estado de Guanajuato y en México, en Canadá. Claro, y mexicayo y el isli, ay es poligüe, significa la mexicanidad jamás perecerá, o meteo de hermanos. Pues recorriendo este festival de la identidad nos encontramos un espacio que también unifica cuestiones tradicionales con nuevas tecnologías en un proyecto bien interesante. Es un lugar donde hay algunas predicciones de realidad virtual. Y estos chicos que están con nosotros tienen un proyecto bien interesante que se llama Cuida Metajín. Georgina y Omar, quiero que nos platiquen un poquito de qué se trata. Pues Cuida Metajín es un cortometraje en realidad virtual, que está montado en una instalación sensorial, donde se cuenta la historia de un niño que quiere ser volador, todo el proceso hasta que logra volar como su abuelo. Nosotros somos Verte y somos un archivo de preservación en realidad virtual. Entonces, salvamos o tratamos de estar en espacios donde están las tradiciones, costumbres, zonas naturales para la preservación de las tradiciones. Sí, y más la realidad virtual porque lo que hace es abstrae un mundo y lo hace pequeñito para que te lo pongas en tus ojos y puedas vivir como si estuvieras ahí. Entonces, es una herramienta muy bonita porque sabemos que la historia está guardada en las bodegas, que está incluso en los libros, pero no motiva tanto a las personas. Entonces, esta nueva herramienta, el primer gancho es la motivación para ver más allá del contenido. La motivación para verla ya la tienes y ahora es donde tenemos que trabajar en el contenido. Y qué mejor que lo que somos, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras tradiciones, para podernos entender como humanidad. Y bueno, estamos precisamente con los protagonistas de esta historia, Cuida Metajín, que vamos a ver cuál fue su experiencia de participar en este trabajo, en este cortometraje. ¿Cómo te llamas? Ángel Salvador. Ángel. Bueno, te toca ser el protagonista de esta historia. ¿Cómo te sentiste de participar en este corto? Me sentí muy bien para participar en el corto, para redivir cómo fue la historia de mi maestro de volador. Bueno, cuando volamos ahí, sentí que ahí estaba yo y me dio miedo. Me dio un poquito de miedo. Es que hay que acostumbrarse. A mí me daría mucho miedo estar arriba de un palo de volador, la verdad. Y la única manera que tengo yo de sentir algo así es estando ahí a través de los lentes estos y poder vivir lo que ustedes viven normalmente. Bueno, pues se logró ese expediente y que la cual vamos a dejar para la nueva generación. Y qué gusto que tenemos estas nuevas generaciones enseñando nuestros raíces para que no se pierde que lo sigan preservando ellos, más que nada. Es algo muy interesante ver cómo las nuevas tecnologías permiten también la preservación de la cultura totonaca. Felicidades a todos y a todas también por este trabajo que hicieron. Felicidades a todos y a todas. Cumbre Tajín Cumbre Tajín no se disfrutaría igual sin los deliciosos alimentos que se preparan en este parque y en uno de los nichos más importantes que es el nicho de la música. Obviamente también hay deliciosa comida y el encargado de ella es Guillermo Salinas, que está aquí con nosotros. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar en esta edición número 20 de Cumbre Tajín encargándote de una parte tan importante como lo son los alimentos? Muy buenas tardes, Iván. Muchas gracias. Pues mira, realmente estoy orgulloso. Ya llevamos varias ediciones aquí en el nicho gastronómico, en el nicho de la música. Y realmente esto es una parte que probablemente no se ve el público, no se da cuenta, pero es una parte muy sensible del festival. Cada elenco tiene requerimientos especiales que nosotros siempre tratamos de cubrir, entonces sí es un, es como por así decirlo, un manjar de necesidades, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos es de abarcar todas. Te platico un poco de la cocina que tenemos nosotros aquí. Tratamos de cubrir para que también los artistas conozcan la comida regional o los elencos y les preparamos de todos. Nuestra barra consiste en la barra de buffet, tenemos una plancha para el tipo de carne, les manejamos barras de ensaladas y nuestra cafetería que está en aquel costado. Con esto tenemos servicios continuos que como hacen su soundcheck y están en montajes y eso, bueno, pueden de repente venir por un cafecito, un agua y estamos en constante movimiento, ¿no? Más o menos el número de personas puede ser muy variado porque cada elenco trae su equipo, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros poder manejar una gama amplia por el número tan diferente que puede haber todos los días, dependiendo de cada elenco, es el número de artistas que traen. ¿Cómo escogen el menú que hay día a día? Los artistas les mandan lo que quieren y también ustedes van metiéndole comida de la región. Sí, claro, o sea, es combinado. Nosotros proponemos un menú y ya ellos dicen si lo requieren así o si quieren alguna modificación o si tienen algún requerimiento especial. La comida es deliciosa, me imagino que todos lo traen de esta misma zona del Totonacapa. Sí, nosotros somos una empresa regional, estamos ubicados en Poza Rica y en el Hotel Salinas y aquí, tanto el personal es de aquí de la región como los insumos que se compran, todos son de aquí de la región. Al menos que haya algo que no podamos cubrir por un requerimiento especial y que no se encuentre aquí, pues ya lo mandamos traer, pero si no, todo se compra aquí en la región. Platícanos quiénes conforman tu equipo porque sabemos que hay mucha gente detrás de esta deliciosa comida. Claro, mira, es variado. Tenemos ya un equipo de chefs profesionales que son los que nos dirigen. El equipo lo dividimos en dos fuerzas, la fuerza de la cocina y la fuerza del montaje. Cada fuerza tiene su encargado y también integramos cocineras regionales de aquí, de las comunidades cercanas y al igual que practicantes. Tratamos de que los practicantes de las escuelas de Poza Rica puedan tener la experiencia de estar en el catering de elenco. Y continuamos aquí en Cumbre Tajín 2019 y no solamente la parte importante de este evento es la cuestión de los talleres y los conciertos, sino que existe este nicho llamado aromas y sabores, en el cual desde el momento en el que tú entras empiezas a sentir estos aromas de comida, de bebida y de muchas otras cosas que van a alimentar no solamente tu cuerpo, sino tu alma. Los ingredientes que utilizan, pues bueno, varían mucho, pero es cocina tradicional totonaca, por lo cual, pues bueno, vamos a ver si acá nos pueden dar una pequeña charlita, Doña Marta, que es una cocinera tradicional totonaca, a ver qué nos puede decir. Vamos a ver. Y seguimos aquí en Cumbre Tajín 2019 pasándola increíble y hay una parte que es aromas y sabores, unas palabras que a todos nos llenan, el estómago, el alma y sobre todo el corazón, y ahorita nos encontramos con Marta Gómez, que es cocinera tradicional, y pues cuéntanos acerca de este nicho, en el cual podemos ver tortillas hechas a mano y muchísimos otros platillos. Cuéntanos en qué consiste este nicho. Bueno, este nicho consiste en hacer una muestra de lo que es la cocina tradicional del totonacapa, el nicho de aromas y sabores, donde están cocinando las mujeres, cocineras tradicionales, las mujeres de humo que cocinan con las manos y el alma. Oye, tenemos también pan, algunos guisados que también se realizan, pero mencionabas que también existe la posibilidad de estar aprendiendo de la cocina totonaca, tienen una academia. Tenemos una escuela de cocina tradicional del Centro de Artes Indígenas, que es el espacio, que es la universidad indígena que nos cobija, donde nosotros tenemos la oportunidad de formar cocineros. ¿Qué ingredientes son la base para la cocina tradicional totonaca? ¿Tienen algunos ingredientes base? Pues el maíz, como todo México, el maíz, el chile, el frijol, y de ahí nosotros acostumbramos mucho a cocinar con flores, con raíces, con bejucos, con animales del monte. Entonces, de la milpa, pues el tomate chiquito, el chiltepín verde, la calabaza, el pipián, el maíz, ¿no? Entonces, pues con todos esos ingredientes nosotros realizamos todos estos platillos que ahorita la gente está degustando. Oye, y aparte me mencionas también que el proceso de cocción es muy diferente. Uno está acostumbrado a las estufas de gas y demás, pero ustedes utilizan métodos alternativos, ¿verdad? Claro, tenemos aquí los braceros de tierra, como los usaban nuestros ansechos y como se usan todavía en las comunidades, porque esto no se ha perdido, se mantiene vivo, pero en las comunidades. Entonces, tenemos nuestros braceros de barro, los atizamos con leña, cocinamos con humo. O sea, es completamente original lo que les estamos dando a las personas que vienen a visitarnos. Para toda la gente que nos está viendo en el estado de Guanajuato y también en Estados Unidos y Canadá, ¿algún último mensaje que les quieras proporcionar? Yo creo que ahorita venir a cumbre, los que están muy lejos, pues ya no podrán, pero que sigan viviendo las transmisiones que ustedes están haciéndonos el favor de llevar a todos ellos. Y que bueno, que aquí está una escuela de cocina tradicional, que si alguien se interesa en venir a hacer un recorrido gastronómico, que aquí estamos las mujeres de humo, aquí está el Centro de Artes Indígenas, que lo recibiremos con el corazón. Muchísimas gracias por estos cinco minutitos y pues esta increíble charla. Y pues nosotros seguimos con mucho más aquí, en este programa especial de Cumbre Tajín 2019. Pues tenemos la fortuna de poder platicar unos momentos con Salomón Bas Bas Lapidus, director ejecutivo de Cumbre Tajín. Hombre que le ha dado más de 20 años de su vida a este proyecto, quien pues le has invertido mucho tiempo, mucho cariño. Y bueno, debe ser una cumbre especial para ti. Bueno, sí, es muy especial. Se consolidan muchos de los proyectos que hemos venido trabajando durante todo el año. Este año vinieron todos los patrimonios de la humanidad. Acabamos de tener un encuentro de poetas indígenas de todo el planeta. Tuvimos también los líderes indígenas de todo Veracruz, más de 300 médicos tradicionales de más de 10 países y de 10 estados. Entonces estamos muy contentos. Este proyecto que empezó como un evento aislado, pues se ha consolidado como todo un proceso cultural, como un modelo para la salvaguarda de las culturas. Y estamos felices en esta vigésima edición. Así es, 20 años volando alto. ¿Te imaginaste alguna vez hasta dónde iba a llegar esta cumbre? Aquello que inició en el 2000 o antes. No, sinceramente nunca nos imaginamos. De hecho, era hasta extrañísimo en ese tiempo, ¿no? Que hacer un festival donde la gente acampe, donde el gobierno nos apoya a los hippies, apoya a los pueblos indígenas, apoya a los artistas. Eso no pasaba. Entonces, ese experimento que surgió en esa ocasión hizo que se amalgamen muchos mundos y que hoy celebremos estos 20 años. ¿Qué sigue para Cumbre Tajín? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo vislumbras? Estamos trabajando en un plan maestro. Y la idea es hacer un plan maestro que consolide todo lo que ha hecho el Centro de las Artes Indígenas, con la zona arqueológica, con todas las comunidades de la región, para crear aquí un espacio donde la gente pueda vivir de la cultura, que tenga turismo todo el año, y que también viva del campo. Y eso, si se logra, que seguramente será así, va a crear el complejo cultural más importante de América Latina. O sea, que todavía se puede volar más alto. Claro, claro. Este es apenas el comienzo. Es lo que nos decían los abuelos. Oye, mira, no nos han escuchado 500 años. Nos llevan escuchando 20 años. Estamos empezando apenas. Entonces, vamos para mucho más lejos. Continuamos desde el backstage de El Nicho de la Música en Cumbre Tajín, con esta banda de Cosoliacá, que te conté, que está aquí presente. ¿Qué significa para ustedes poder estar ya en este escenario que es tan importante aquí en la región? Pues estamos en el festival más importante de Veracruz, es uno el festival internacional más grande, intangible que puede existir. No, la verdad que uno como músico sonero, porque es una bendición que estemos tocando en México este son, porque cuando la cultura muere, la gente muere. Entonces, es una identidad que tenemos como veracruzanos, el son. Estos festivales realmente son uno de los que más interés le puede provocar a uno como jaranero y lograr su sueño en el nicho de la música. Ya empiezan a cosechar, yo siento, que es algo de lo que se habla mucho aquí, han sembrado un camino, ahora hacen viajes internacionales, ahora ya están en el nicho de la música. ¿Qué significa para ustedes esta época también ya de empezar a cosechar? Es un avance para el grupo, nos alienta a seguir intentando hacer música, que es lo que nos interesa. Nosotros somos jóvenes y somos músicos de oficio. ¿Qué más quisiéramos dedicarnos a esto toda la vida, verdad? Simplemente las circunstancias no lo hacen posible para todos, pero si así continúa la cosa, entonces yo creo que una oportunidad habrá, ¿no? Bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que anden haciendo, la verdad, gracias, gracias por regalarnos también su música aquí y en el nicho de la música y que lo sigan haciendo también por mucho tiempo. Te conté aquí en el nicho de la música. Continuamos en esta cobertura especial dentro de Cumbre Tajín 2019. Nos da mucho gusto poder platicar unos instantes con el gobernador del Estado de Veracruz, el señor Cuitláhuac García Jiménez. Cinco días de una extraordinaria fiesta de la cultura totonaca. Así es, creo que estamos logrando los objetivos. Vine desde la tarde a hacer un recorrido evaluando cómo van las actividades. Al parecer todo muy bien. Sí, ha sido una fiesta importante, una gran afluencia en este fin de semana. Sí, creo que ayudó el clima. También pensamos que el giro con mayor cultura lo estamos logrando y eso también atrajo. Es el primer evento que organizamos en este gobierno, en esta nueva administración y la gente también buscó ver lo diferente. Logramos transmitir que ahora estamos buscando mayor participación de la gente en las cuestiones culturales que aquí se promueven. Tenemos una gran riqueza. Y bueno, ¿han podido hacer un recorrido en este momento, secretario? ¿Qué es lo que han podido notar aquí en el Parque Temático Tequilzucu? Bueno, primero que hay una gran convivencia de la gente. Nosotros estuvimos hoy desde la mañana que Pablo Milanés y luego Susana Harp estuvieron haciendo sus ensayos y pues ya desde ahí había una gran concentración de personas escuchando, niños, familias, y eso es lo que se quiere para el nuevo Veracruz que comenta el gobernador, un Veracruz de convivencia familiar, un Veracruz donde todos podamos sentirnos orgullosos, alegres de regresar a la tranquilidad y de poder sobre todo disfrutar de nuestra cultura, de esta cultura milenaria, que no todos los estados pueden presumirla, nosotros sí y sobre todo una cultura viva. Hace 20 años daba inicio Cumbre Tajín, festival que honra la autoridad de los abuelos y las abuelas totonacas, a quienes se les pide permiso para dar inicio al Festival de la Identidad. Dos décadas en las que durante una semana de marzo recargamos energía en la ciudad sagrada de los cuatro corazones. Desde entonces, gente de todas partes del mundo ha llegado para maravillarse con la cultura y las tradiciones de la zona norte de nuestro estado, para asombrarse con este pueblo que cumple con el más grande anhelo del hombre, volar. En el Parque Takil Sukut, los visitantes pudieron disfrutar de talleres, danzas, conciertos de música tradicional, deliciosa gastronomía de la región, además de que todo lo que tiene que ver con el pueblo totonaca, libros, toda clase de archivos y películas, los productos de las mujeres de humo y artículos de los voladores, un logro más de esta fiesta, ya reconocida a nivel internacional. En Radio Televisión de Veracruz, no podíamos faltar a esta ya tradicional cita y desplegó un gran equipo de productores, editores, realizadores, conductores, camarógrafos y choferes, para que a través de nuestra señal, la audiencia no perdiera detalles de todo cuanto aconteció en estos inolvidables cinco días de fiesta, tradición y cultura. Nuestro agradecimiento por acompañarnos estas dos primeras décadas del Festival de la Identidad, pero sobre todo nuestra admiración al pueblo totonaca por ser excelentes anfitriones. Larga vida a Cumbre Tajín. Fue un placer compartir toda la cultura del pueblo totonaca a través de esta emisión especial de Radio Televisión de Veracruz. A nombre de un gran equipo de personas que hacemos la radio y la televisión de los veracruzanos, muchas gracias por estar con nosotros durante estos 20 años de transmisiones y esperamos con el corazón que Cumbre Tajín vuele cada vez más alto y que también tengamos muchos, muchos años más de este gran evento. Nos vemos en la próxima emisión del Festival de la Identidad.